Hola, mi nombre es Mónica Lanzas y acabo de defender mi tesis en el Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña y está centrado en la conservación de la biodiversidad. El aumento constante en las presiones antrópicas está causando una continua pérdida de biodiversidad a nivel global, a pesar de que cada vez se invierten más esfuerzos económicos y humanos. ¿Qué está pasando con la biodiversidad? ¿Cómo y dónde se invierten los recursos? ¿Cómo se podría optimizar los esfuerzos de conservación para que sean más eficientes? Estos últimos cuatro años he profundizado en el estudio de cómo optimizar los esfuerzos de conservación para mitigar la pérdida de biodiversidad en Cataluña. El primer paso fue reunir la información de los esfuerzos de gestión que se realizan en Cataluña para mejorar el estado de la biodiversidad, lo que nos ha permitido conocer mejor dónde se invierten actualmente los esfuerzos, dónde no se invierten y sería prioritario hacerlo porque son lugares o especies vulnerables, y cómo podrían redirigirse los esfuerzos de gestión para optimizar más los recursos. Para conseguir que las acciones de conservación beneficien al mayor número de especies y hábitats posibles y además se aprovechen al máximo los recursos disponibles, he aplicado diferentes herramientas matemáticas de priorización que se utilizan ampliamente en otros ámbitos como la gestión de operaciones, por ejemplo, para garantizar que la ruta del reparto de correos sea lo más rápida posible y con el menor coste de transporte. A través del uso de herramientas similares se pueden detectar los lugares prioritarios a proteger o sobre los que se debería jugar de manera más urgente, ya sea porque hay más diversidad, esta está afectada por más presiones o es más costo efectivo hacerlo. También he aplicado estas herramientas para proyectar posibles escenarios futuros. Esto es especialmente relevante en el caso de los espacios protegidos, que son elementos estáticos de conservación. El cambio climático y los cambios exos del suelo alteran la distribución de las especies en el territorio y también los ecosistemas, afectando a la eficacia protectora de los espacios protegidos. Los resultados que he obtenido muestran zonas que se encuentran fuera de las áreas protegidas que serán prioritarias para conservar especies que cambian su distribución hacia esas zonas debido a diferentes factores. Estos resultados destacan la necesidad de adaptar la gestión a estos cambios futuros y además ampliarla fuera de las zonas protegidas, sobre todo en zonas agrícolas y paisajes mixtos. Finalmente, hemos utilizado estas herramientas también para la aplicación de políticas ambientales de ámbito europeo que son relevantes para la estrategia del patrimonio natural y de biodiversidad de Cataluña, como el diseño de redes de infraestructura verde. Este tipo de investigación y de metodología puede ser de utilidad para apoyar a la toma de decisiones más informada en materia ambiental, contribuyendo a la conservación de la biodiversidad y también al bienestar humano.